Hola amigos, mi nombre es Emma y les voy a hablar sobre el tema de la literatura moderna. Esto es solo de manera genérica, ya que es un tema muy extenso. A continuación lo veremos en una presentación preci, elaborada por mi compañero Manuel y su servidora. Literatura moderna o contemporánea. Se le denomina literatura moderna a la literatura de la edad contemporánea, cuya edad comenzó en el periodo de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Esta lectura también es conocida como literatura contemporánea. Es caracterizada por los valores de originalidad y de ruptura que por los de tradición y de continuidad, ya que es un concepto definido por criterios estéticos más allá que cronológicos. De este modo se define el arte moderno o el arte contemporáneo. Los movimientos más representativos de la literatura moderna son el renacimiento, el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo. A continuación veremos las características de estos cuatro movimientos. En el renacimiento, el auge de las artes y la importancia central que toma el hombre, así como sus obras siempre son de gran riqueza en las que la novela se convierte en el género más cultivado, apareciendo la literatura lírica y el teatro en esta etapa, son las dos características más importantes. En el neoclasicismo, la abstracción y la generalización deben estar por encima de lo concreto y lo tangible. La obra debe expresar valores universales. La verosimilitud que huye de lo fantástico y racional es un elemento obligado. En el romanticismo, el predomino del yo, o sea, el subjetivismo, la evasión de la realidad, temas medievales, medievalismo, míticos, leyendas y el exotismo oriental, son las dos características principales. En el realismo, los escritores y realistas trataron de alcanzar la mayor objetividad en la descripción de los hechos y elaboraron un minucioso análisis del carácter de los personajes. También se preocuparon por la verosimilitud de sus relatos, eliminando la fantasía que veíamos en el neoclasicismo. Bien, ahora hablaremos de las obras más importantes de cada uno de estos movimientos. En el Renacimiento, la divina comedia de Dante Alighieri fue una de las más importantes obras, así como el de Camerón de Boccaccio. En el neoclasicismo, el sí de las niñas de Fernández de Moratín y Robinson Crusoe de Daniel de Foley. En el Romanticismo, Don Álvaro o la fuerza del sino del duque de Rivas. Esa obra fue la más importante de este movimiento. En el Realismo, Rojo y Negro de Stenhal y Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Por mi parte es todo, muchas gracias. A continuación, les voy a leer un verso de un poema inspirado en el movimiento del romanticismo. Voy a escribir tu nombre en la arena, para que en noches de verano el aire lo desvanezca, para que en las tardes se tormenta, éste se humedezca, para que sus granos, como las estrellas, se pierdan en la cuenta, para que tú, de mi mente, por fin logres desaparecer. Gracias. Aquí vas a encontrar imágenes de las obras más importantes, como las ya mencionadas en la presentación. Así como videos que nos hablan sobre este movimiento, para tener más conocimiento. Y también pueden dejar su comentario de si les gustó o no. Muchas gracias. 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 Gracias.